¿Qué es la licenciatura en psicomotricidad? Así que bueno, en esta ocasión es presentar a los estudiantes, presentar la propuesta de ciclo de complementación para los próximos técnicos en psicomotricidad de acá, de las cuatro provincias que en este caso se convoca, es Jujuy, Salta, Tucumán y Catamarca. Así que bueno, estamos muy contentos y estamos presentando el dispositivo de cómo se va a desarrollar a nivel de lo académico, a nivel de lo curricular y cómo esto se va a ir desarrollando a partir de estos dos años en este ciclo que dura de marzo a diciembre de 2019, marzo-diciembre del 2020. El ciclo de licenciatura es semi-presencial justamente porque la propuesta académica la desarrolla Buenos Aires, la coordinación académica de lo que es UNTREF, así que ellos van enviando diferentes docentes, un equipo docente cada mes, una vez al mes. Y en este caso la Universidad Nacional de Jujuy propicia los espacios para que una vez al mes se curse acá las materias en este caso. Son seminarios que van a funcionar a modo de complementar justamente las materias restantes para el ciclo de licenciatura. Actualmente tenemos un grupo de 70 alumnos actualmente representando a la región del noroeste. E inclusive también tenemos una alumna del país vecino de Bolivia, donde en este caso también está puesta la carrera de psicomotricidad, la licenciatura en psicomotricidad en la Facultad Seleciana de La Paz. Ella se viene a licenciar con nosotros ya que también es técnica, se recibió acá en Argentina, así que bueno, ella también va a ser parte de este ciclo.